Fue una situación de salud que ella ya traía. Estuve dos meses y medio internada. Gabby Goldsmith, la actriz mexicana, de origen judío, a quien recordamos por las exitosas telenovelas de Simplemente María, María Mercedes y muchas más, dio a conocer la triste noticia de la pérdida de su mamá, María del Carmen Concepción Wash. Ella siempre quiso estar con mis abuelitos, y mis abuelitos la están esperando, va a estar al lado de ellos. De acuerdo con información que dio a conocer la revista TV Notas, hasta este momento aún se desconocen las causas de la pérdida. De la madre de Gabby. Sin embargo, se sabe que desde hace más de dos meses, ella se encontraba internada en un osocomio en la Ciudad de México. Estar hoy velando a mi mamita es darle un homenaje a una mujer admirable, maravillosa. A través de su cuento oficial de Instagram, Gabby Goldsmith, mantuvo al tanto a sus seguidores y fans del estado de salud de su mami. La actriz había mencionado que su mamá tenía buenos pronósticos. Fue durante los últimos días de este pasado 2021, que Gabby compartió un video en redes sociales. Desde el hospital donde estaba internada su mamá. Sin embargo, la actitud de Gabby cambiaba, conforme iba pasando el video, ya que nos dio a conocer las buenas noticias que los médicos le dieron a conocer en ese momento. Con sus propias palabras, Gabby mencionó. Llevamos aquí casi dos meses, pero la buena noticia es que hay buenas noticias. Justamente mi mami va avanzando favorablemente. Ella está en terapia intensiva. Yo estoy en esta habitación temporalmente. Primeramente estaremos en terapia intermedia a las dos. Para los primeros días de diciembre, Gabby dejó a su público muy preocupado, al compartir una foto de ella junto con su mami, escribiendo la siguiente petición. Esta bellísima mujer, Carmen Washed, es mi inspiración y ejemplo. Mujer emprendedora, luchona, agredida, sincera, sin ningún amor, a siempre expresarse con una honestidad capaz de inquietar a muchos. Hoy les pido su oración para que supere el reto de salud, donde ha sido colocada de manera artera e injusta. Esta noche solo pido sus oraciones para que supere esta fuerte prueba. Inmediatamente en la sección de comentarios, los usuarios fanáticos y algunos famosos estuvieron cuestionando a Gabby acerca del estado de salud de su madre. Para el mes de octubre, en los últimos días antes de finalizar el mes, fue el cumpleaños de la madre de Gabby. De igual manera en su cuenta de Instagram, la guapa actriz le quiso dedicar un muy emotivo mensaje. Con sus propias palabras, Gabby escribió en esta publicación. Doy gracias a Dios, mi mami preciosa, hoy celebra su cumpleaños 90. Te adoro, mami, eres una mujer agredida. Que me ha enseñado a tener garra en la vida. Te necesito conmigo 90 años más. En ese momento, muchísimas personas se unieron al mensaje de Gabby, felicitando a su mamá. En ese momento, Gabby se tomó el tiempo de escribirles otro mensaje diciendo, el cumpleaños de mi mami es hoy 27 de octubre, pero empecé el día felicitándolos desde los primeros minutos en la madrugada. Gracias por cada mensaje. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.